...el gran logro para las personas trans, para que haya en la sociedad neuquina más justicia social, más igualdad de oportunidades y poder llevarlo adelante con nuestras empresas provinciales, con el Instituto Provincial de Vivienda, también en forma conjunta con Carmelitas Descalza, de Centenario, con esa institución que es un ejemplo de vida, que da vida y genera vida, contagia vida. Así que, con la monja Mónica, nuestro particular agradecimiento al trabajo que se viene llevando adelante desde las estructuras de diversidad del gobierno, también mi reconocimiento a las instituciones intermedias, a las autoridades que hoy también nos visitaron de Buenos Aires aquí en Neuquén y a la posibilidad de crear mayor integración. Este plan para que en 12 monoambientes, 12 personas trans tengan la posibilidad del techo propio, además de una reparación y un acto de justicia social, lo que estamos buscando es que haya mayor integración, mayor respeto para generar una sociedad inclusiva, que es diversa, pero en la cual todos, cada uno poniendo su granito de arena, cada día vamos haciendo realidad para que haya menos desigualdades y menos sectores vulnerables. Así que, gracias, porque también ellos han mostrado hoy una actitud de reconocimiento, de humildad, de cariño y de afecto para poder encontrarnos en un agrazo y trabajar en equipo. Esto lo hacemos trabajando en equipo. Yo recordaba también cuando vos hacías tu pregunta respecto del tiempo, que aquí hay disciplina y hay conducta, nunca bajaron los brazos. Ayer inaugurábamos una posta sanitaria cercana a Wingán y lo hacíamos con ese gran capital social que tenemos en Neuquén, que es una empresa provincial como Corfone. Pero Corfone y la creación de Corfone fue un pasito después de que hombres como don Felipe Zafac o mi abuelo decidieron emprender el camino de forestar nuestras laderas y llevar adelante los bosques, ¿no? En Huincán, con Chomalán, en Manzano Amargo, en Pehueña, aquí mismo, en el norte de la ciudad de Neuquén capital, en el parque. Y a partir de la creación de Corfone, miren a lo que hemos llegado. Hemos llegado a la posibilidad de industrializar en origen nuestros recursos, apropiarnos de la renta de nuestros recursos como es el desarrollo forestal y la madera, generando trabajo genuino y generando productos de excelencia. Viviendas, postas sanitarias, Zoom con tecnología de punta y eso es fruto del trabajo. El trabajo nos permite alcanzar grandes objetivos e ir por nuevos objetivos. Pero esto no es fruto, con mucho respeto lo digo, de la magia, sino es fruto de actitud, de disciplina y de conducta, de constancia en el tiempo. Y la verdad que hoy nosotros estábamos emocionados por la constancia que han tenido estas personas. Cuando aquí en Neuquén tenemos una expectativa de vida de 75 años aproximadamente para los hombres y en el caso de las mujeres de 82 años, las personas trans tienen una expectativa de vida aproximadamente de 40 años. Y una de las causales es la falta de un techo digno. Y hoy, por eso, en este plan de vivienda que lanzamos, de 12 menos monoambientes, con el Zoom, es un acto de estricta justicia social, de igualdad de oportunidades y de reparación histórica. Por eso siempre decimos que tenemos entre ceja y ceja la continuidad de los aciertos y el cambio donde allí no hemos sabido escuchar o donde no estamos teniendo presencia. Cambiando, cambiando para enderezar el rumbo y en la continuidad de los aciertos generar progreso y desarrollo colectivo. ¿Qué plazos se manejan para la ejecución? Usted pedía en el discurso recién celeridad en los trámites. Entre 90 y 120 días vamos a estar cortando las cintas. Hay algunos que están un poco asustados, pero los vamos a ir siguiendo de cerca, los vamos a ir empujando. No están muy creyentes de que en 90, 120 días hoy me han pasado también el presupuesto, los recursos económicos. Es una inversión de 15 millones de pesos. Ahora resulta que tienen una parte que la otra parte hay que buscarla. Lo vamos a resolver ahora camino a Plaza Wincu, donde estamos inaugurando en esta revolución deportiva una nueva cancha de fútbol sintético para la comarca petrolera. Antes vamos a proceder a participar de la inauguración de la apertura de los sobres para la licitación para llevar adelante el asfalto en distintas cuadras del centro urbano de Junín de los Andes. Así que, bueno, trabajando y ahora también en esta necesidad de modernizar, de eficientizar el funcionamiento del Estado para que el ciudadano tenga mayor accesibilidad, para que le resulte más fácil la vida ciudadana y la interacción con el Estado. Por ejemplo, concretamente en el día de hoy, en todo lo que tiene que ver con los trámites inherentes a todos los registros civiles que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Neuquén, hoy también estamos anunciando la digitalización a partir de tecnología de punta y la utilización de información de todos los trámites inherentes al registro civil, para que el registro civil podamos acceder con mayor accesibilidad, más cercano, haciéndole la vida más fácil y sobre todo disminuyendo costos económicos, disminuyendo errores y evitando la duplicación de acciones también para facilitarle la tarea a nuestros empleados públicos. Así como recientemente hemos lanzado el plan de modernización de todo el sistema público de salud de la provincia de Neuquén, como también estamos modernizando tecnología y equipamiento de última generación y aprovechando todo este avance de la tecnología y de las informaciones en las fuerzas de seguridad en cabeza de los integrantes de la policía, hoy también estamos poniendo y logrando todo un trabajo con el desarrollo de dos soft informáticos que va a permitir que al momento de realizar los distintos trámites, copias legalizadas, nacimientos, inscripciones de hijos, matrimonios, partidas de función, matrimonios, todos esos trámites que a lo largo de nuestra vida llevamos adelante en el registro civil que sean mucho más fáciles, más accesibles, más rápidos, con menores costos económicos, facilitándole la tarea a nuestros empleados públicos y a los ciudadanos evitando duplicación de esfuerzos y también ganando en seguridad y en transparencia en el funcionamiento del Estado. Vamos a seguir trabajando fuertemente para seguir modernizando el funcionamiento del Estado para ganar en accesibilidad al ciudadano, en eficiencia y en transparencia. La CIA anunció un paro para el 4 de octubre como es un día que va a haber una reunión de las provincias que no transfirieron sus cajas con la consultoría que opinaba de la medida y si Neuquén necesariamente va a ir. Neuquén va a participar siempre en la defensa de sus cajas jubilatorias provinciales. Esta es la postura del gobierno de la provincia de Neuquén en todos sus sacramentos y de todas sus autoridades. Esta es la postura del gobierno. Por supuesto que vamos a ir al diálogo. No defiende una persona algo dejando la silla vacía. Porque por ahí los demás deciden por uno. Así que la silla de Neuquén va a estar siempre ocupada y presente defendiendo un gran logro que es fruto de todos los que han hecho posible este presente en la provincia. Nuestros abuelos, nuestros jubilados, nuestros padres han trabajado para sembrando día a día con el esfuerzo diario este presente. Y ahora nosotros tenemos que rendir cuenta generando con el mismo esfuerzo el mismo progreso que ellos generaron. Ellos trabajaron para nosotros y hoy nosotros trabajamos para ellos. Aquí hay que respetar las autonomías provinciales y acá ha habido pasos que se han dado en cuestiones que consideramos oportunas en ese momento. Yo he dado pasos desde que soy gobernador propicié el aumento de los porcentajes de aportes y contribuciones. Logramos sanear la caja gubernatoria de la provincia. Así como la saneamos vamos a cuidar y a proteger los derechos de nuestros jubilados. Gracias. 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 Gracias.